¿Ok? ¡Adiós! Mi pata es el guapo del grupo. Su talento es ser guapo. No, mentira, es una broma, es una broma, es una broma. Es una broma. No, ahorita sus seguidores van a decir, ¡Ay, estás hablando tonterías! No, es una broma, gente. No, pero sí, sí, él es muy este, ¿cómo se llama? Es simpático, es simpático, es una persona simpática. ¿Él te parece simpático? No, o sea, para todos, en general, para el público. ¿Pero tú, a ojo clínico? Para mí, o sea, si quieres que te diga la sinceridad, o sea, es una persona agraciada nomás, para mí. Pero simpático, simpático, no creo. ¿Cómo le ves como su perfil a... ¿Cómo crees que le verían las chicas a él? Lo verían como una persona simpática, pienso. Porque estás en Perú, pero si va a Europa, pienso que lo van a ver normal, normal o no. Allá perdió, pero acá ganó. Ah, claro, allá pierde, pero acá gana. Pero lo bonito no es por fuera, lo malo. Es la personalidad. Ya, Mazocu, está bien. Ya, ya, entonces, este, ¿cómo se llama? Ah, claro, lo... Es, es verdad. Sí, tiene una buena personalidad. Es, es tranquilo, es tranquilo. La belleza es por dentro, ¿no? La belleza es... Lo de por dentro es lo que se refleja en tu mirada, en el trato, en el día a día, ¿no? Es por eso que nos agradamos, no nos fijamos tanto en el fin. Ah, no, 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 claro, claro, por supuesto. Las chicas, obviamente que sí, ¿no? Pero sí, podemos ver un chico guapo, pero es muy lejos, está muy... No, bueno, él tiene una... Él tiene una bonita personalidad en ese aspecto, ¿no? No, no, nunca lo he visto molesto, te lo juro. Creo que hace dos días estaba molesto, que ni cuenta me di, porque no, no, ni siquiera lo he visto. Me imagino cómo es que esté molesto. Yo sí sé sobrellevar bastante en el tema de ser sociable, ¿no? Pero a veces también pienso que también me puedo cargar un poco. Porque son muchas cosas, ¿no? Que pasan. Pero de todas maneras, o sea, pienso que también sé llevar la carga un poco. La convivencia es bien difícil, ¿no? Definitivamente. Definitivamente, ¿no? Es demasiado difícil la convivencia porque... Sobre todo para los más jóvenes, o más que nada para la... Uno, para los jóvenes, pienso yo, para los muchachos, porque... Piensan en el momento que van y creen que van a ser que van a ir. Otro es, para las personas adultas, aquellos que ya tienen años viviendo solos, se choca con paz, que van a ir a ver con otras personas. O sea, es imposible, pero la persona que sí todavía puede, o sea, ya persona más maltrata, ya lo tiene más claro como una convivencia. Yo particularmente, o sea, a mí no me choca compartir con nadie, pero digamos que yo detecto cuando las personas son, de repente, vienen con otro sentido, otra cara, otras intenciones. Digamos que te dan la mano por conveniencia, por algo a cambio. Claro, ya, ya, exacto. Ese tipo de personas no me gusta y yo las detecto antes, antes de, ¿cómo se llama? De conocerlas, de tablar algo, ¿no? Claro, claro. O sea, comiencense o miembros, pero eso no se tiene que alucinar. Claro, lógico, lógico. Lógico que eso es así, ¿no? ¿Usted está soltera? Ah, mira, mira. Claro, claro. Lógico, lógico. Cada persona tiene su libertad. Pero eso, uff, no, ahí sí que diría que no, porque ya no me acostumbré a estar solo, ¿no? Como solo, o sea, no hay explicaciones a nadie, no me están revisando el celular, no estoy... Ala, esa es una mala costumbre, ¿no? Cuando tienes una pareja, cuando tienes una pareja y te revisa el celular y te dice, oye, ¿a quién le diste like? La duda, ¿no? De que me hiciera el estudiante. Claro, todas esas cositas que se meten a la cabeza. Son como microbios, pero... Son como microbios porque ni siquiera se puede prevenir. Sí, o ya pasa, o sea, ya otro güey que eso te viene y te viene ese pensamiento. Entonces, es muy incómodo, ¿no? Echarse a un cliente, pero no hay que... ¿Y por qué no me he llamado? Ah, claro, también, también. Claro, ¿no? No se le dio la gana llamar, pues. Lógico, lógico, lógico. Claro, pues necesariamente tiene que ser que está como otra. ¿A quién? Ah, sí, yo sí he vivido el... Yo sí he vivido la noche de terror, la real, la real. De verdad, en serio. Estaba con una persona enferma, literalmente, ¿no? Que es porque tu prima te saludaba y ya pensaba que estaba con tu prima. Y estupideces, ¿no? De verdad. Ajá. La mente te juega así. Y es bueno, tal vez, como mujer, conocer que estamos en eso. Porque no es fácil decir, yo soy así y me aguanta. Y si me deja este, mejor me cuento otro, ¿no? Claro, lógico. Que nadie te va a aguantar así, nadie, efectivamente que no, nadie. Nadie te aguanta así de esa manera. Nadie te aguanta así, sin soportar. Lógico, pues, ¿no? Y esa persona tampoco no va a aguantar a nadie así, ¿no? O sea, viceversa, pero... Es que no sabía, pues, ¿no? Que hay cosas que están mal, ¿no? Que mejor, si yo voy a estar así, no puedo tener nadie. Vivo tranquilo. Claro, eso es verdad, eso es verdad. Hay que vivir tranquilos a veces. ¿Y usted, este, qué, qué, cómo se llama, qué religión ejerce, qué tipo de creencia? Es agnóstica, atea, creen catolicismo. Creen a Dios, nada más, pero no, no, así como en iglesia, no me gusta eso. No me gusta eso, porque se me dan las cosas que me dicen, ya que no, ya hay hay confianza, sí. ¿Cómo que ni hay para confianza? No hay confianza porque también hay peor, gente más falsa que te puede... Ah, sí, sí. Ah, sí, 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 eso es verdad. Bueno, no me gusta el chile, no me gusta el mejor que me quede eso. Ah, eso sí es verdad. Yo puedo en la iglesia, sino que no puedo en mi iglesia, pero en cualquier iglesia que... Ah, pero usted, usted sí cree en Dios. Claro, yo creo en Dios. En iglesia, solo que no comparte ideologías, se podría decir. Ideologías. Porque son ideologías, ¿no? Sí, sí, claro. Son, digamos, se podría decir como logias. Como dice nadie, ¿no? O sea, falso profeta. Falso profeta, lógico. Lo más simple que sale de tu boca, hasta lo que ojo. Lógico, lógico. Es así, entonces, no, no me gusta el... No le gustan las falsedades. La falsedad. Eso es bueno, porque en sí, en sí, las falsedades no te ayudan en nada. Son falsedades. Uno va simplemente, como decía mi madre, ¿no? Uno va a orar, a leer la Biblia, a escuchar la plica y se refiere. Así es, así es. Claro. Y a usted, ¿qué música le agrada? ¿Qué género le gusta? ¿Cuál es su, cuál es su, de repente, plato preferido? ¿Cuál es su hobby? No sé. ¿Qué género le gusta? Sí. ¿Cuál es su hobby? ¿Rock en español? Sí, yo todavía yo vivo los 80 años. Soda estéreo. Me quiero acostumbrar a esta vida actual. Me gusta más la fin antigua. Claro, es la mejor, ¿no? Creo que sí, ¿no? Pues esas letras, esas canciones han sido, pues, yo muy recordada de la infancia, muy recordada de Perú, como era antes. Y eso lo que nos viene en el día, que hemos salido adelante, que hemos mejorado nuestro país, ha mejorado. Claro, claro, lo entiendes. No se ve ese tipo de música, porque no hay. No hay una buena música, se podría considerar para su época, para su estilo. Sí. Ay, ay, ay. Usted es una persona un poco cerrada en la antigüedad, ¿no? Sí. Por el clásico de los 80, exacto. Por el clásico de... Claro. Claro, 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 le entiendo, le entiendo. Bueno, ¿y cómo se llama este...? Y, o sea, ¿qué deportes practica? No sé. Ah, bueno, ¿qué deportes practica? Básquetbol. Básquetbol. Wow, es el deporte que menos me gusta a mí. No, biciplicar. ¿Por qué? Porque, no sé... Toda la dinámica, pues, ahí es todo. Porque solamente correr, guiar, correr, encestar. Correr y encestar, ¿no? Y tener la pelota ahí. Saltar. Saltar. Porque también encestar está parado. Saltar. Y esquivar, ¿no? Esquivar también, ¿verdad? Ah, entiendo, entiendo, entiendo. He disfrutado este juego en las dos modalidades, ¿no? En la correcta, la que es la profesional y la que es bruca, que te meten. O sea, que te meten así. El jodazo, el jodón, como diciendo, no importa si te caes, ¿no? Ala, qué bravo. ¿No pareciera? No, sí, sí, soy tosca. No, no pareciera, de verdad. O sea, le veo con una personalidad, o sea, muy, muy tímida. Una personalidad así, muy... Una persona así, noblecita, ¿no? Pero ahora que me cuentas que tú juegas el básquetbol... No, sí. El básquetbol del porvenir, digamos, literalmente. Soy aficionado. Claro. No solamente al básquetbol, sino también las peleas. Ah, ¿las peleas? ¿En serio? Sí. ¡Wow! Yo tengo once hermanos. De los once hermanos, cinco son varones. ¿Y qué? ¿Les gustan las peleas? ¿Saben los nombres de los peleadores? De los peleadores. Más que nada, no tanto prenderme el nombre. Sí me sé algunas, ¿no? Si no, lo que me gusta es la técnica que usa para pelear. ¿Cómo es? Hay un peleador peruano que está en la UFC. UFC se llama, ¿no? Que se llama Andrés Salas Topuria. No sé si lo has escuchado, Andrés Salas Topuria. Sí he escuchado, no lo he visto. Andrés Salas Topuria es un gran personaje, de verdad. ¿Sí? Es un gran apostador. O sea, en sus tiempos lucha libre, ¿no? Sí. Claro, Andrés Salas Topuria, pero en sus tiempos de relajo, es un gran apostador. Es una persona millonaria, apostando en el tema de tragamoneas. Yo te he puesto intralobo, ¿ah? En el partido. Sí, sí me ganaba en el Perú con Canadá, he ganado mi platita. Ay, ay, ay. No, no, el dolor de mi corazón, pero bueno, me gané mi platita, no me dolió tanto como otros que quedaron, no, con la torqueta roja, no, no. No me dolió tanto. Qué locaso. Qué locaso. El agotador tiene que tener ojo clínico. Claro, lógico, lógico, hay que tener ojo clínico. Claro, claro. Una cosa es el deseo, ¿no? Claro, claro, esa es verdad, esa es verdad, esa es cierta, es muy cierta. Ya, en su casa de tu enviado, ¿no? Hay también más apuestas, ¿no? No solo intralobo, hasta con los vecinos. Claro, claro, pero... El que quiera apostar, apuesta, no me yo entro. El que quiera apostar, apuesta, nada más. Ya, pues se gana, pues no se pierde. Lógico, pero hay que apostar también con responsabilidad, ¿no? Con responsabilidad. Sí, claro, hay que ver, este, bueno, si me puedo pagar, ya, pues se pierde, igual tengo que pagar. Yo tengo un patita que quería tener, ¿cómo se llama? Quería tener 50 mil soles, tenía 50 mil soles, y me dice, yo sé la manera correcta de hacer que esos 50 mil soles se vuelvan en 100 mil. Y le metió 50 mil al rojo y perdió, se quedó en nada. No lo trabajamos, es muy complicado. Es muy complicado, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar, empecé en los trabajadores, porque me gustaban las apuestas. Por acá, ¿verdad? Sí. Ah, ¿le gustan las apuestas? Me gustan las apuestas. Entonces dije, voy a aprender para apostar. Dije, acá está el 17, cómo se gana la gente el dinero, apostándolo, ¿no? Cómo es este juego, ¿no? Pero vi que había muchos grupos sucios en la época, no pasa nada. Claro, claro. No pasa nada. Dije, no, vamos a ver otros intereses. Ah, ya entienden. Me quedé aprendiendo, mirando, observando. Yo quedé en otro, para que la ficción, cuando comiences así, ¿no? A ver cómo pagamos quién gana, quién no. Pero ya con el tiempo ya, pues, no va viendo cuál le conviene, ¿no? Todavía me quedo yo con las apuestas del barrio, con las pichanitas. Que sí, para que la ficción. Y, este, ¿cómo se llama? Este, a ver, acá vamos a leer los mensajes de las personas que dicen aquí. A ver qué dice. A ver. La gente está aplaudiendo. A ver, dice. ¿Qué dice la gente aquí? Cosas coherentes. La gente dice yape. Y g, dice, está soltera. ¿Usted usa Instagram? Ah, sí. Ah, ya, porque acá nos están viendo aproximadamente unas, de repente, mil ochocientas personas. Y, de repente, son bastante jóvenes, solteros, ¿no? Personas que, de repente, profesionales, la mayoría, en realidad. Porque, o sea, si usted me ve, yo jamás le he hablado con una lisura, jamás me he sobrepasado con usted. No tengo por qué hacerlo tampoco. O sea, de repente, si le interesa, si le interesa, o sea. A ver, peruanos, muy aparte de la posición, todos somos educados. No, hay que ser educados, porque hay peruanos que no son educados. Y, por ejemplo, andamos con los amigos, no siempre nos sale el peruano que habla su jerga. Claro, claro. Que sí, también me ha pasado. Lógico, lógico, lógico. Pero, o sea, si usted desea, puede dar su Instagram aquí al público para que, de repente, a alguien, de repente, o sea, que le ha visto a usted, de repente, si desean te hablar una amistad, o no sé, de repente que la sigan, no sé. No, no es bueno darse Instagram. Ya, está bien, chicos. No quiere darse Instagram. Muchas gracias, pero me encantaría darles, pero... Claro. No, te tengo hijos grandes que... No, está bien, está bien, está bien. Ese es bueno, ese es bueno, ese es bueno. No, siempre con respeto, por supuesto, ¿no? Porque, o sea, yo, si fuera su hijo y lo estuviese viendo, quisiera que respeten a mi mamá, lógicamente. Claro, ¿no? Lógico, lógico. Y es bueno, es bueno. Es bueno. Ya, estamos ya en la Villa Marina. Tenemos que ir de frente, ¿verdad? Sí. Estamos en Metro. Plaza Veda, creo que es esto. Sí, sí, Plaza Veda. De aquí hasta donde ya... Paradero, Senata. Senata. Te juro que ya no me acuerdo mucho porque... Senata, por favor, no den la dirección. Ah, no, 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 no. Espera, 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 espera. No, no, si tú lo dices ahí, ala, todo el mundo te va a querer mandarte flores. No, más en la pensión, más bien. Acá nomás el Paradero de Senata. Claro, claro. No, no, ya, no te preocupes. Yo doblo a la derecha, tú me indicas, más o menos, ¿eh? Acá a la derecha, mira. Sí. Ya, dale, dale. Mejor. No digas nombre de calles, porfa. Nada más. Tú dime de derecha, izquierda. Nadie ve los nombres de calles acá. Chimilco, ahí. Sí, sí. Chimilco, de México. Claro, claro. Ya, acá a la derecha puede ser. Sí, ya está, listo. Muy bien. Bueno, un gusto haber, ¿cómo se llama? Podido, este, conversar con usted, ¿ah? Realmente, o sea, voy a hacer un contenido así parecido, pero, ¿cómo se llama? Hay personas que tal vez se van a molestar, se van a incomodar, pienso, ¿no? Porque no todos quieren ser grabados. Porque, o sea, claro, no todos quieren ser grabados. Lógico, 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 lógico. Y es por eso que la mayor parte de la cámara lo he puesto para mí. Aquí nomás. Listo, muy bien. ¿Cuánto es 50? ¿50? Este, no, ahí nomás. Déjalo ahí. ¿Seguro? Segurísimo, de verdad. Más bien, muchas gracias por compartir una tarde acá con la gente para que se divierta. De verdad, aquí la gente, la gente está contenta que usted haya podido compartir su opinión. Ah, ok. Más bien, cuídese, muchas gracias. A usted, gracias. Listo. Suerte. No se olvide nada. Sí, regal. Su bolsa. Regal. Regal de... Horrible. Ya está, muchas gracias, señorito. Listo, cuídese. A su madre, te diré que el carro está un cochino. Puta, qué impresionante le iba a la señora. Pero bueno, quieras o no, tal vez lo he hecho bien. Creo que un buen contenido, ¿no, gente? ¿Cómo lo toman ustedes? ¿Se han divertido? De repente, no sé, le falta mejorar a Cirilo. Quisiera saber su opinión, realmente. Oye, Cirilo, falta de brevete, dice. Papi, el brevete es plata. Falta chocar, nomás. Falta chocar, ¿no? Son la muerte ustedes. A ver qué dice. Buen contenido. Lógico, obviamente elemental. Lógico, obviamente elemental. No entiende esa palabra. De verdad. Pero bueno, algo así va a ser mi contenido, ¿me entienden? Yo no tengo por qué faltarle respeto a nadie, ni a la payasita cuando suba al carro, nada. O sea, de repente, si quieren ver eso, va a ser difícil que yo lo haga, ¿no? A los streamers, todos con respeto. A todas las personas siempre trato con respeto. Siempre sigo siendo la misma persona, teniendo, no teniendo plata. Sigo siendo la misma persona, gente, de verdad, en serio. No cambian nada, en lo absoluto.